Manelik González calla de la peor manera a Juan Rivera. La gala especial de la Casa de los Famosos vivió un momento bastante candente, esto luego de que Juan Rivera decidiera llamar a los panelistas metiches y chismosos, y que simplemente están en ese lugar criticando el actuar de los habitantes del reality de Telemundo. Por su parte, Jordi aseguró que ningún comentario lo hace con el afán de destruir y lastimar a alguien. Sin embargo, Juan Rivera seguía muy molesto, pues asegura que debido a los comentarios que realizan dentro de las galas, los seguidores de la Casa de los Famosos explotan contra los familiares de los habitantes e incluso se inventan muchos rumores que llegan a herir y a lastimar tanto a las familias como a los habitantes del reality de Telemundo. Sin embargo, su enojo de Juan Rivera fue mucho más allá, pues aseguró que es una lástima que por un cheque, que por un puño de dinero se presten a realizar ese tipo de comentarios en contra de los habitantes y de los ex-habitantes de esta temporada. Sin embargo, fue en este momento cuando Manelik explotó fuertemente y le cerró la boca a Juan Rivera, pues en primer lugar le recordó que él también participó en esta temporada por un sueldo y que incluso se prestó a realizar su boda dentro del reality de Telemundo y que si él no desea que las personas opinen sobre su vida privada o sobre su familia, no tiene por qué participar en un reality como este, ni mucho menos prestarse a realizar una ceremonia tan íntima como lo es una boda delante del público de Telemundo y que además estaba haciendo una tormenta en un vaso de agua, pues él era el menos indicado para criticarlos cuando él realizó su boda ahí y lo más seguro es que también le pagaron por dicho evento. ¡Gracias!